Ay, pero dime, ¿qué te pasa? Nada. ¿Y ahora yo qué hice? Ay, ¿qué me explica ahora yo qué hice? Hola, mi amor. ¿Y tú quién eres? Ella es Bambi. La invité a tomarse un café porque te la quería presentar. ¿Jefe, quiere más café? Ay, pero quien ha estado haciendo pesas últimamente. No, gracias, Bambi. La noticia que te queríamos contar es que de ahora en adelante, Bambi va a trabajar desde casa. Ah, bueno. Pero desde nuestra casa, porque Bambi es tan eficiente que le propuse que viniera a ayudarnos y a vivir con nosotros. ¿Cómo? No te preocupes. Por ahora tenemos que trabajar en un uniforme para mañana. Trae una silla, Bambi. No, pero mejor me siento sobre sus piernas, si no le molesta, claro. Claro que sí. Ven aquí, Bambi. Ay, pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No, pero ¿yo qué hice? ¿Y ahora yo qué hice?